Tijuana, BC, un promedio de 3.000 platos de paella fueron servidos durante la mañana y tarde del domingo en las instalaciones del Centro de Espectáculo Selva Retal. Los platillos fueron preparados especialmente para las decenas de familias centroamericanas que llegaron con la caravana migrante a Tijuana y que se encuentran actualmente en este lugar. El equipo de profesionales de la cocina, a cargo de Vicente Ortiz, integrante del Movimiento Migrantes, viajó desde Los Ángeles, California para preparar los alimentos. Ortiz, restaurantero de profesión, aseguró que la intención fue llevar un poco de apoyo y solidaridad a las familias a través de alimento cliente y preparado por personas que entiendo lo que representa el estar lejos de tus seres queridos, especialmente durante la temporada navideña. Los recursos, todos los insumos, no nos los dio ninguna dependencia no de gobierno ni privada, son recursos nuestros, nosotros pusimos todos el dinero para poderlo llevar a cabo. Surge la idea porque estamos en unas fechas festivas y sabemos que es la sensibilidad de este tiempo para toda nuestra gente y creemos que lo que han pasado ellos, darles un día de felicidad en esta época pues les va a hacer un poco más llevadero el estar aquí, expresó Ortiz. Por espacio de 4 horas, el equipo de voluntarios trabajó en la preparación de los platillos que acompañaron con ensalada y pan. Desde las 8 de la mañana llegaron al centro de espectáculos para instalarse y comenzar la elaboración de más de 6 ollas de paella más la paella gigante, la cual incluyó 300 kilos de carne del puerco, pollo y chorizo, más la verdura y 150 kilos de arroz. Con relación a las opiniones encontradas que desató la llegada de la caravana migrante a la ciudad, Vidente Ortiz expresó su único propósito fue solidarizarse con las familias en contexto de migración. Nosotros solo venimos a solidarizarnos y como migrantes todas las personas tienen derecho a buscar un mejor futuro. Hay muchos tratados internacionales de México participa y esa es la razón por la que aplaudo que el gobierno mexicano les haya dado libre tránsito para buscar esa famosa aplicación el llegar a la frontera y meter su solicitud puntualizó. Sociedad, sociedad, sociedad. Sociedad, 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 sociedad.